Por eso os pido un poquito de atención, vamos a hacer una cata guiada. Entonces el primer vino que os han puesto es Labia, Labia 2007. Bueno, es como los grupos de Ford cuando sacan un disco, ¿no? El disco del 92 o algo así. De Maguariche, pues esta es la cosecha del 2007 de Molino y Lagares y se llama Labia. Es de Ullas. El otro era Manasco en la bodega. Esta ha recogido la tradición familiar y desde hace muchos años lleva haciendo grandes vinos en Ullas. Bueno, pues tenemos que si el otro, el anterior solamente tenía dos variedades de uva, la Monatreg y la Sirac, este lleva tres más. Lleva menos tres fundamentalmente, pero luego lleva también Sirac, Merlot, Cabernudo y Tempranillo. Digamos que es un vino, digamos, hecho a deciros familiares, el Fijote, el Fijote y el Fijote, el Fijote y el Fijote de referencias al vino. Hay una que es sobre un catador, y el catador, había dos catadores muy reputados en la mancha, que eran los tíos de Sancho. Con lo cual Sancho también decía que por herencia él era un gran catador. Y eso es lo que decíamos antes, no lo siempre es un ensalillo, ¿no? Cuando decía que a aquel muesonero tanto le gustaba el vino, que cada vez que raba de él lo ponía por las nubes. Pero lo dejaba poco tiempo, no fuera que se aguase. Bueno, vamos ya a centrarnos en este. Ya yo he dicho que tiene esas variares de uva, es un cupás. En el color veis que tiene más intensidad de color, más intensidad gramática que en el anterior. Estamos en un rondo de colores parecido, digamos un rojo picota, pero de una capa media alta ya, ¿eh? Yo no he sabido nada que eso, y tiene más intensidad de color. Y entonces sale, pues, un montón de aromas. Es un vino con peces, un vino difícil de decir, pues exactamente es... Oye, pues sí, se lo quería agarrar, como a mí, no hay ningún defecto. Es un vino limpio. Está bueno. Vamos a ver, vamos, que ya se lo conseguimos. Yo creo que aquí tenemos a ganas de montaña. A ver, que ya está bueno aquí. Ya, como se ha dicho, tiene que ser desarrollada, también se desarrolla en el topo. Y esto es un vino que, si lo dejamos en la topa y vamos charlando y tal, nos irá diciendo cosas diferentes. Es un vino que, yo le digo, que utilizando el carácter de un famoso catálogo, pues tiene pedigrí, es un vino que identifica a Uyers. Y ahí digo, no, es un vino que... ...el vino que tiene pedigrí, es un vino que decidió pagar. Gracias.